La democracia de Venezuela, para expresar todo nuestro apoyo al presidente electo Maduro, es producto de la legitimidad, de la legalidad, las elecciones que se realizaron en Venezuela. UNASUR, después de su fundación, se ha constituido una institución de 12 estados para defender la democracia frente a la agresión del imperio, frente a las provocaciones de Estados Unidos, de gobiernos de Estados Unidos. Todo lo que pasó desde el día lunes, martes, ha sido una abierta agresión del gobierno de Estados Unidos, pidiendo reconteo de votos, desconociendo al presidente Maduro, y por eso los presidentes rápidamente nos convocamos para reunirnos para manifestar nuestro apoyo a la democracia, a la revolución bolivariana de Venezuela. ¿Puede hacer algún planteamiento en esta reunión? Bueno, por supuesto, es la defensa, sin embargo, el documento se mandará de la reunión de presidentes. Como presidente pro-témpora siempre tiene la tarea de recoger propuestas y aprobar una reunión como UNASUR. Actualmente, por lo que han podido recoger, ¿cuál es el consenso entre todos los jefes de Estado? ¿De cuál sería la declaración en la noche de... No, no, la defensa de la democracia, lo más importante. Democracia es sinónimo de paz. La democracia, si se garantiza paz, si sobre eso es una justicia social, la democracia en Latinoamérica está totalmente garantizada. En los presidentes siempre trabajamos compartiendo experiencias, compartiendo resultados de nuestras gestiones, cómo achicar esas profundas diferencias de familia a la familia, de región a la región. Eso siempre será nuestra responsabilidad.